muy buenas a todos estamos en ragnarok bien en el server de chilero antes de empezar comentarle algunas cosillas voy a seleccionar mi char por mientras he estado un poco ausente de youtube en estos días bueno básicamente el vídeo lo grabé antes así que me estoy moviendo por mí cuando lo hice me estaba moviendo de ser una parejita de hecho hable todo el vídeo pero no no se grabó míos vale está el sonido solo así que lo que voy a hacer es simplemente dejarle dejarle el vídeo ustedes lo ven ahí sin audio sin nada velo en 1080 vale fíjense en el chat porque entra mars en un momento y me ayuda a encontrar encontrar el personaje al charro no no al npc que tiene el trabajo y me ayuda a comprar algunas cosillas y otras cosas vale al final se me laquea y me termino así que cuando se corta el vídeo bueno ahí está la darlen que hace tiempo que no la veo de hecho hace tiempo que no me conecto desde que grabé este vídeo que ya eso fue el 10 de septiembre aprox y no he hecho nada más y ya voy a llevar el mes si no he subido este vídeo comentarles hace poquito me compré el minecraft ya así que soy premium he estado intentando grabar partidas pero he tenido problemas ya el audio se me corre el audio del juego con mi voz mi voz queda bien pero en relación al vídeo pero el sonido del juego no queda bien en relación al vídeo vale estoy intentando solucionarlo recuerden que estoy con mi notebook laptop para otros países y no puedo hacer mucho más con lo que tengo bueno ahí me fui a otra parte creo que a frontera sí estoy bien fui a frontera vale vale intento hablar con él con el npc que me regala ítems vale bien pongan atención el vídeo en el chat más que nada vale que es ese cuadrito abajo tengo ahí unas conversaciones con mars yo sé que él quiere aparecer en uno de estos vídeos pero ahí vamos a ver espero tener un mejor pc pronto por lo menos mejor que mi notebook que me permita grabar sin problemas más que nada sin tanto lag sin tener que decir tanto bueno bueno he estado probando lo que es el dxtory para grabar sin tanto lag pero el dxtory me genera conflicto al momento de intentar renderizarlo vale quizás con el sony vegas no me genere tanto problema pero pero no tengo el sony vegas no lo quiero comprar porque no aprendí a usar bien vale o sea tengo una versión pirata pero no lo aprendí a usar bien y mientras no lo sepa usar bien no voy a renderizar el vídeo a través de él ya he renderizado el vídeo antes pero quiero renderizarlo en una calidad de 1080 no en 720 pero no sé bien disfruten del vídeo no olviden suscribirse y darle al botón me gusta bien yo voy a dejar hasta aquí mi voz ustedes disfruten del vídeo dura 17 minutos aprox 18 aprox un poquito más adelante me hablaba le hablo a mars él llega con uno de sus chats y me ayuda bien el vídeo queda en la compra de flechas vale no voy a decir más solo que espero que lo disfruten y denle me gusta y compartanlo con sus amigos adiós y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!